Voy a hacer este video vlog en español porque Acabé de mirar un reportaje Guapa Televisión está poniendo sobre personas trans En Puerto Rico Y pues quiero Dar mi opinión sobre el tema Pienso que se quedará un poquito más atrás Poniendo todas las cosas que pueden pasar en Puerto Rico Pero El tema es complicado Mucha gente me gusta escucharlo Porque honestamente no quieren Saber ni aprender nada sobre las personas trans Y algo que Es solo que lleva Sabiendo que el tema Mucha gente habla como un tema tabú en Puerto Rico Porque estamos en el 2021 y todavía hay muchas personas Que no les gusta hablar de estos temas Porque piensan que es tabú o que está mal Y porque tienen creencias religiosas Que son muy pegadas A ellas y no quieren Y piensan Que las personas trans Lo que nosotros estamos Estamos teniendo problemas con Con droga Y todo eso Y no nos vea una luz positiva El problema número uno que hay en Puerto Rico es Número uno Es la homofobia Ese es el problema número uno Número dos Es que Las personas Ven a las personas Gay Intersexuales Lesbianas Y trans Como personas de mal No las ven en una luz positiva No se puede imaginar que una persona trans Pueda ser educada No se puede imaginar que una persona trans Pueda ser profesional Y ese es el problema número uno Que yo veo en Puerto Rico Y todo eso Yo tengo que decirlo Porque en mi opinión Pero honestamente Tiene que ver con la religión La maldita religión en Puerto Rico Es lo que ha llevado A esa En gran parte En mi opinión Ha llevado A esa A ese pensamiento De ver a las personas LBTQ En Puerto Rico Como persona Sin una luz positiva Entonces Cuando se trata de personas trans Y personas como yo Por ejemplo Yo crecí en una familia católica Y fui a colegio privado Evangélico Donde constantemente Se decía Que personas como yo No íbamos a ir al infierno Lo cual no ayuda en nada Cuando uno está creciendo Y tratando de figurar Tratando de Figurar Donde uno Encaja Por eso es que yo me mudé A Estados Unidos Por eso cuando Me enfoqué más en los estudios Decidí enfocarme en los estudios Para poder luego mudarme Y escaparme de Puerto Rico Porque En mi opinión Era la única forma Que podría yo Completar la transición Si tenía que lidiar Con la cultura Y hacer de una forma Que Y tampoco quería Ponerme en una situación De peligro también Porque yo entendía Que Que eso me iba a traer Peligro Porque la gente No se sabe controlar Porque hay personas Que no saben controlar Y Matan A las personas De la comunidad LBTQ En Puerto Rico Porque Por Por discriminación Prácticamente Porque no quieren aceptar Más también La búsqueda del trabajo Por ejemplo Acá yo tengo un trabajo A pesar de que es un trabajo Que es la gran cosa Pero yo he podido trabajar Como ingeniera He podido trabajar En tiendas Trabajo en Walmart Ahora mismo O sea O poner en el empleo Eso es lo más importante Y sé que en Puerto Rico La situación de empleo No es la mejor Del mundo El empleo Es Desempleo Es más grande De lo que enfrenta La nación de Estados Unidos Pero cuando se trata De personas trans Hay mucho Mucho más discrimen Y lo entiendo Y no me sorprende Que Guapa Haya presentado Esa situación Porque honestamente Pienso Que Eso existe En la isla El discrimen A personas trans Nuevamente Basado En las personas Que tienen sus creencias Y pues Como nunca nos ven En una educa positiva Pues siempre Esa negatividad Va a estar presente Dentro de la empresa Y Nunca nos van a dar Oportunidades De A las personas trans Para poder Entrar en Conseguir trabajo Que no tenga que ver Nada con el sexo Honestamente Y a mi no me interesó Trabajar En el área del sexo Y por eso He preferido quedarme Aquí en Estados Unidos Y no entrar En esa área de trabajo Porque no me No quiero entrar En esa área de trabajo Pero He también pasado Problemas con Estando desempleada Y pues a veces Uno mira eso Como una forma De hacer dinero Porque honestamente En esta economía Que se necesita dinero Para sobrevivir Hay que trabajar Y uno necesita dinero Y pues Trabajar en el sexo Lo veo como una alternativa Que Es necesaria Para algunos Y Y no lo veo En algo negativo Allá Cada cual hace Lo que tiene que hacer Para sobrevivir Pero Pero A la misma vez Peligroso Y como lo presentó El El Artículo En El El video Es algo que pone a las personas Transgénero En riesgo De De Enfrentar Violencia E incluso Que 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 la maten Honestamente Por la inseguridad De los hombres Que buscan Tener sexo Con personas trans Desafortunadamente Como dije Hay que buscar Más oportunidades Hay que Tratar de cambiar La forma De Cómo funciona La sociedad Y tratar de ver Cómo se puede Buscar la forma De Hacer que Las personas Gay, Lesbianas Bisexuales Transgénero Que la comunidad LBTQ En Puerto Rico Pueda verse De una forma Positiva En todos los niveles Porque Hasta que no se llegue A ese punto Que en Puerto Rico Vean las personas LBTQ De forma positiva Y no las vean De una forma negativa La discriminación Los crímenes de odio Que pasa en la isla Y Los problemas Que enfrenta La comunidad Trans Van a seguir Pasando Y A mí me duele Porque honestamente Yo quisiera Poder ayudar A la comunidad Yo quisiera Ver cómo pudiese Ayudar a la comunidad Trans Porque honestamente Yo nací Y crecí En Puerto Rico Y es injusto Que muchas personas Trans Pasan lo que pasan Porque la cultura No ha cambiado Porque la sociedad No ha hecho Lo suficiente Estamos en el 2021 Y todavía Se enfrentan Esos problemas Para mí Devastadón Y Espero que las cosas Mejoren poco a poco Pero yo quiero Que mejoren Yo quiero que el gobierno Haga más Porque el gobierno Puede hacer más Pero si el gobierno Se va a llevar Por iglesia O creencias religiosas Que discriminan Ante la comunidad LBTQ En Puerto Rico No va a pasar nada Así que hay que hacer Hay que Número uno Votar Número dos Hay que Educar a la gente Y no es solamente Educar a las personas Que Que nos Apoyan Es Si uno Apoya a la comunidad LBTQ Uno tiene que Ponerse en un punto Que si uno ve cosas Que son discriminatorias Contra personas Trans Hay que llamar La atención Hay que Decirle a esa persona Mira Esa cosa Que tú estás diciendo Está malo O esa cosa Que tú estás haciendo O que estás pensando Está malo Y terminar Con ese discrimen Y la única forma De hacerlo es Levantando la voz Siendo más vocal Y Y es que No sé Porque a veces Cuando yo empecé A salir del clóset Yo me recuerdo Que era Difícil para mí Ponerme en la presión De decirle A familiares Que eran súper religiosos Mira Eso está mal Tu actitud Ante esas personas Está mal Me tomó tiempo Pero ahora estoy En un punto Que Que si yo Tengo que interactuar Con personas A mí no me importa Quien sea Si una persona Sea quien sea Sea el líder mayor De Puerto Rico Sea el obispo Que se yo Que honestamente Yo me considero A TEA Y para mí La religión católica No tiene nada que ver A mí Esos líderes religiosos Que les gustan Decir Cosas negativas De la comunidad LGBTQ A mí ya yo he perdido El miedo De llamarle La atención Es decirle Esas cosas Que están diciendo Son disparates Son malas Y tienen que cambiar Y tienen que terminar De decir esas cosas Y Y ahí es donde Hay que llegar Porque cuando uno vea Esa Cuando uno vea Discriminación Eso hay que llamarlo La atención Porque eso está malo Anyway Eso es todo Lo que tengo que decir El reportaje No está tan malo Pero Pienso que pudo haber sido Ido mucho más allá Honestamente Y no enfocarse Tanto en En el trabajo Del sexo Pero pudieron haber hecho Mucho más Un reportaje Mucho más Abarcador Mucho más Dentro Porque Buscar más experiencia De personas Que hayan sido discriminadas En los trabajos Para presentar Por qué Y las razones Por las cuales Fueron discriminados En esos trabajos Honestamente Anyway Gracias por escuchar el video Suscríbanse Si les gusta Y no olviden Vacúnense Y si no se han vacunado Continúen usando la mascarilla Porque Es la única forma Que vamos a lograr Acabar con la pandemia Bueno Adiós Bye Bye